Vino a verme tu olvido por mi soledad Cuando el tiempo cerraba las puertas Asustado de la oscuridad ¿A dónde llora el rocío? Hoy vino tu olvido por mi soledad En las gotas del río En el cielo y el mar En las gotas del río Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el viento nos limpia el camino Y nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Por el tiempo que fuimos En un mismo Héctor Espinosa ganador con gan, papá y en esta segunda de parquía Héctor Felicitaciones No se te dio el domingo No se me da muchos metros Lo saqué del tiro Y hoy vengo a correr el tiro Pero lo conozco Es que este es caballo de carrera ¿Cómo fue hoy la carrera? No, sacó Hice punta en la suelta En el fuerte de él Y arriba Llego mío Con mucha categoría Dedicalo Héctor Para todos los muchachos Para mi madre Para mi señor Que me hace el aguante Atendiendo a los otros caballos Amigo, Juanca propietario de Gran Papá y ganador en esta segunda de parquía Juanquita Esta es la pista que le cae bien Perdió el domingo en Champions Pero acá Le lleva bien Gran Papá No, porque veníamos por la DUP Veníamos por la DUP Para no quedar mal Que organizes acá Porque siempre los invitan a correr Y por eso hemos venido Nada más a colaborar Sabiendo que corrió el domingo Sabiendo que corrió el domingo Por eso no pensábamos Bueno, se dio el triunfo Ya está Ahora festejar y dedíquelo Sí Yo voy a dedicar a los muchachos A Darío y a Espinoza A los dos Eso me voy a dedicar el triunfo Gracias, Juanca Nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Amén Amén